¡Ey! Buenas a todos, aquí está el Sanchez de buen rollo y estoy aquí con un videoblog que ya hacía tiempo y no hacía uno. Yo hoy os traigo porque he encontrado un canal de tutoriales increíbles y os traigo un par de tutoriales. Si os gusta ya sabéis, le dais a like y eso y subiré más tutoriales, porque es que hay tutoriales para todos. Vamos a empezar con uno que os va a cambiar la vida, porque es un tutorial muy necesario y que casi seguro que ninguno de ustedes sabe hacer. Os dejo con el video, ¿vale? Increíble. Increíble. Es un tutorial muy necesario ya que, como podéis ver, el Shabá ha sido capaz de ponerse una mascarilla él solito. Es una cosa muy difícil y aquí os lo quería yo enseñar para que ustedes aprendieran y también, ¿sabes? Es una cosa que nadie sabe hacer solo y que ahí, pues gracias a Dios, nos han dejado ese tutorial para poder ponernos una mascarilla cuando os queramos. Increíble. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta que haya videos así en YouTube, de verdad. Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Os lo dejo con música épica porque es un... eso increíble. Ahora vamos con otro tutorial bastante también difícil que sé que a ustedes os puede costar mucho, pero vamos, os voy a enseñar yo también qué parece esto hoy, joder. Hola, vamos a ver dos maneras de cómo se puede poner una bufanda. Seguimos, seguimos, porque sé que no vaya a saber, ¿eh? Bueno, pues primero cogemos una bufanda. Evidentemente, si te va a poner un calcetín, no creo que cojas una bufanda. La doblamos, nos la ponemos alrededor del cuello. Joder, tío, yo creía que las bufandas iban en la barriga, es que no... Menos mal, menos mal que tenemos estos tutoriales, ¿eh? Menos mal, tío. ¡Dios! Sacamos los dos extremos por la abertura que nos deja la dobleta. Luego ya la ajustamos. Y ya la ajustamos bien al cuello, pues cada uno como más le guste. ¡Increíble! ¡Increíble! Hay que decir también que este Shabat grabó el vídeo en agosto y que se está poniendo la bufanda. Pero yo qué sé, es una prenda que te la puedes poner en agosto, julio, ¿sabes? La bufanda en la playa se lleva muso. Esta es una forma más elegante de llevarla. ¡Muy, muy elegante! Yo es que me lo paso muy bien con los tutoriales, de verdad, ¿eh? Yo disfruto. Bueno, y esta de otra manera es una forma más informal y más de esfuerzo de llevar la bufanda. Esta es por si eres hippie, ¿sabes? Si eres hippie, pues te pone la bufanda así, ya, como te va a enseñar ahora. Se ponga la bufanda totalmente extendida. Nos la ponemos en el cuello. Evidentemente. Le damos una vuelta y luego ya hacemos un nudo por delante. Y esta es una forma mucho más... Mirad de esa cara. Esa cara es de matadme, por favor. Pasan por llevar la bufanda, pues para llevarla con cazadoras, con tejanos... Yo a este hombre le diría una cosa y es que primero que se dejara de tanta bufanda y tanta tontería y que se pusiera mejor un gorrito, porque champú y tocarbo, ¿eh? Y ahora vamos con el tercer y último tutorial, pero no por ello menos importante, ¿eh? Creo que es el más importante. Y es por si tu novia te deja o no tienes pareja en San Valentín... Os voy a enseñar también a cómo pasar el día de San Valentín sin pareja. ¿Cómo pasar San Valentín a solas? Antes que nada tengo que decir que con esa cara es normal que no tenga pareja ni novia. Normal, porque tiene una cara pisa. Si el día de San Valentín te sorprende sin alguien a tu lado, no te deprimas. Deja de lamentarte y afronta la situación con sentido del humor. ¡Claro que sí, campeón! Ponte una película de risa ahora. Yo no lo entiendo, de verdad. San Valentín es una fecha que han inventado los grandes centros comerciales para que los novios tontos le compren a las noviacosas ese día. Y las novias a los novios. Es una gilipollez. San Valentín no existe. No existe. Tú puedes estar enamorado de tu pareja todos los días del año y no por eso el día 14 de febrero le tienes que comprar un puto regalo. ¿Verdad? ¿Verdad? San Valentín es un día más. Ese día, pues, haz lo mismo que siempre. Vete a jugar al fútbol, juega a la play con tus amigos, queda con tu novia y vete al cine. Es un puto día normal. Anda ya, San Valentín. Puede que te sientas solo, pero no lo estás. Coge tu agenda y llama a tus amigos. Pueden juntarse los que están sin pareja, salir a comer y luego ir a bailar a algún club. Puedes quedar con quien te dé la gana. Los que tenga pareja, los que no. Que es un día normal, San Valentín. Que no me raye más aquí ya. Qué pesada eres. Ay, vete después a bailar, ¿eh? Si no, no vale. En San Valentín tienes que ir a bailar. Lo estáis viendo en el tutorial, ¿eh? Hacedle caza. Te recomendamos no quedarte en casa esperando a que suene el teléfono. Hombre, con ese teléfono seguro que lo que no te va a llegar es un WhatsApp ni nada, ¿eh? Porque ese teléfono es de... El que llevaba a Napoleón en la guerra. Ahí no espera un WhatsApp. O sea, eso es lo máximo que te llamen. Si nadie te ha propuesto un plan irresistible y tienes ganas de hacer algo, sal a la calle y ve a pasear. Si decides quedarte en casa, puedes alquilar una buena película y pedir comida por teléfono. ¿Habéis visto? Si vais a salir a la calle tenéis que fumar. Eso es lo primero. Porque habéis visto que cuando ha salido a la calle ha cogido un pitillo. Y si vais a salir a la calle tenéis que fumar, ¿vale? Eso lo dice el tutorial también. Y que alquiléis una peli. No bajársela. No vale bajársela, ¿eh? Alquilar. Claro que sí. ¡Campeón! Ocúpate del jardín o lustra tus zapatos. Si pasar San Valentín solo, realmente... Lo más normal que tú hagas en San Valentín es que te pongas a regar el jardín. Que no la ha hecho en todo el año y lo va a hacer en San Valentín una polla, hombre. O a limpiar los zapatos. ¡Venga, hombre, por favor! Por último, te damos algunas recomendaciones para encontrar pareja para el próximo día de San Valentín. ¡Uh! Recomendaciones para encontrar pareja. Vamos a verlas. No pongas en la excusa de que estás muy ocupado para estar en pareja. Siempre hay tiempo para el amor. Hazte tiempo para conocer gente. Bueno, bueno, siempre hay tiempo. Tú no sabes si ese chaval es astronauta, abogado, tiene una serie de mods en Minecraft y en sus ratos libres se hace 500 cuentas en YouTube para dar dislike. Eso no lo sabes tú, Musese. Tú no sabes si ese hombre tiene tiempo. Te está metiendo demasiado en su vida, ¿eh? La desesperación evidente espanta a cualquier pareja. ¡Uh! Que le mete mano, que se la tira ahí, ¿eh? Si estás desesperado por conseguir pareja, intenta calmarte. La desesperación no contribuye a ninguna relación. Es normal que esté solo, Musaso. Si te ve en los ojos que estás salido perdido. Es difícil encontrarte pareja, Musaso. Por último, recuerda que nunca es tarde para encontrar el amor. Y nada, chicos, hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like para más vlogs, más cositas de estas, que yo sé que os gustan. Y nada, un saludo a todos y de buen rollo, Musaso. Y ya 6.000 suscriptores, ¿eh? Ya me estoy haciendo viejo en YouTube, ya cuando llegue al millón, ya me voy a Los Ángeles con Willyre. Un saludo a todos y de buen rollo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!